Música Estamos conversando con Estuardo Mata, que es presidente de la Junta Directiva del Museo Popol Vuh. Estuardo, cuando piensas en el Museo Popol Vuh, ¿qué viene a tu mente? Bueno Luis, mira, yo creo que lo que primero viene a mi mente son los orígenes del museo. Prácticamente cómo empezó, recuerdo que de niño conocí esta colección, ya que pertenecía al hermano de mi abuelo y me recuerdo también del primer museo que puso en la novena calle, ¿verdad? Y cómo después evolucionó a ser un museo académico a través de la donación de este museo a la Universidad Francisco Marroquín en 1978. Yo conocí el museo en el 77, allá en la novena calle, y pues claro, era una casa muy bonita, pero era solo una muestra, una exhibición de piezas, ¿verdad? ¿No tenía todo el background que tiene ahora? Sí, exactamente. Jorge Castillo se apasionó por coleccionar artefactos, él era coleccionista de naturaleza, coleccionaba porcelona china y cuadros renacentistas, etcétera, etcétera, pero cuando se comenzó a hacer la construcción de la calzada Roosevelt, comenzaron a aparecer artefactos y él pues con un buen ojo dijo, esto se va a perder porque se lo van a destruir los tractores o los trabajadores y comenzó a recuperarlos, a tenerlos y a coleccionarlos. Se apasionó por esto y debido a su actividad industrial él visitaba mucho el interior de la República, entonces comenzó también a buscar estas piezas en las casas donde había cultivos de maíz u otro tipo de cultivos y así comenzó una colección, después esa colección llegó a exhibirse algunas de sus piezas internacionalmente antes de que él hiciera el primer museo en la novena calle. Ya después en 1978 él comenzó a cuestionarse, a pensar qué va a pasar con estas piezas, con este acervo cultural que yo tengo y yo no tengo hijos, ¿qué va a pasar? Entonces comenzó a explorar la posibilidad de donarlo, ¿verdad? Pensó en las universidades, en ese tiempo solo existían tres universidades, la Universidad Francisco Marroquín era recién fundada, pero pues conociendo la calidad moral y ética de los fundadores de esta casa de estudios de la Francisco Marroquín y basados en los principios de la Marroquín, él decidió donársela a la Marroquín para que tuviera una perpetuidad y a la vez se abriera el museo a algo más académico, no va a ser simplemente una sala de exhibiciones. Y un detalle que a mí me gusta mucho es, está en el texto a la entrada del museo, la idea de donarlo para los niños de Guatemala. Sí, exactamente. Cuando se inauguró en la Avenida La Reforma, ya como Museo Popolburg de la Universidad Francisco Marroquín, él en sus palabras, cuando estaba donando el museo a la Marroquín, él dice, como yo no tuve hijos, dejo esto para todos los hijos de los guatemaltecos. Yo creo que fue una cosa muy bonita, ¿verdad? Pensando en que esto debía abrirse al público en general y especialmente para los guatemaltecos. ¿Crees que el museo cumple con ese deseo del donante? Por mucho, Luis, por muchísimo, sí. Aquí en la universidad se le ha dado un ambiente totalmente académico, nos hemos esforzado por conservar primeramente la colección, por abrirla a la investigación. Aquí cualquier arqueólogo es bienvenido, cualquier estudioso es bienvenido. Tenemos una biblioteca magnífica con más de 6.000 libros sobre arqueología, principalmente maya del área, ¿verdad? Aparte de eso, pues nos proyectamos hacia muchísimas áreas y principalmente nuestro programa educativo, desde 1997 que toma posesión una nueva junta directiva, le damos un carácter que fuera más proyectarse más hacia la sociedad. Entonces se establece un programa educativo, comenzamos a tener voluntarios, hoy en día tenemos posiblemente el programa de voluntariado más ambicioso que existe en cualquier institución de Guatemala, tenemos más de 50 voluntarios que están constantemente capacitándose para poder dar toda esa información, y nos enfocamos muchísimo en los niños y en la juventud. Y la razón principal es porque queremos que estos niños conozcan la riqueza de nuestro país, de nuestra cultura, de esa cultura maya, de esa cultura española que vino y esa fusión que hubo, ¿verdad? Entonces se les instruye mucho en ese sentido de crear una identidad de guatemalteco, que realmente nos sintamos orgullosos de nuestro pasado, ¿verdad? Todos los guatemaltecos, ahí sí que todos. El programa de voluntarios es muy importante y participan en diferentes tipos de actividades. ¿Nos cuentas qué tipo de actividades tiene el museo? Sí, mira, el programa, como te dije, educativo es muy, muy, muy amplio. Tiene recorridos guiados, tiene talleres, por ejemplo, manos sobre la arcilla, o poder hacer joyería como lo hacían los mayas, etcétera, etcétera. Y es muy amplio en ese sentido. Trabajamos muy de cerca con los colegios, con las escuelas. Se capacita a los profesores de escuela y de colegio para que den en su currículo, den esa parte que les interesa, ¿verdad? Y nosotros aquí les hacemos el guión de lo que deben de enseñar, ¿verdad? Pero sí es muy completo. Y también hay ciclos de conferencias. Los principales arqueólogos del mundo maya vienen al museo. Sí, los principales arqueólogos del mundo maya ya ven al Museo Popol Vuh como un referente. En 1998 creamos lo que es la Orden del Pop, se llama, que se le da a una persona, a una institución que ha dedicado su vida o ha contribuido hacia la divulgación del patrimonio de Mesoamérica, ¿verdad? Y realmente se ha vuelto una presea muy, muy deseada por los arqueólogos. Y año con año lo hemos hecho. Hemos tenido grandes personalidades que han recibido ese premio y como digo, les gusta mucho. El Museo Popol Vuh se ha vuelto una plataforma para los arqueólogos para dar sus primeras conferencias o sus primeros hallazgos o nuevos descubrimientos. Ya esto se ha vuelto ya una plataforma. Tenemos mensualmente una conferencia. Te podría decir que entre las cosas buenas, porque siempre hay algo bueno, entre todo lo malo, de la pandemia fue ese ciclo de conferencias que dio el museo constantemente. Llegamos a tener muchos visitantes que asisten a las conferencias que se dieron virtuales y ahora ya están siendo, tratando de ser ya híbridas, ¿verdad? Virtual y presencial, pero durante toda la pandemia, esos dos años estuvimos trabajando muy, muy esténuamente para poder llegar a todo el público y estar en sus casas, ¿verdad? Tanto en YouTube como en Facebook se encuentran en estas conferencias, pero además también el museo fue notable que estuvo activísimo con juegos, con juegos para niños y juegos para adultos. Mi mamá disfrutaba mucho de los puzzles, de los rompecabezas. Exactamente. Es una gran actividad. Entre los premios también creo que valdría la pena mencionar el Premio Jugún para Periodismo de Arqueología e Historia, que también es una innovación y un acercamiento al educativo. Yo creo que tú como periodista conoces más de eso, ¿verdad? Y lo puedes decir mejor, pero sí quisimos crear el Premio Jugún, que es para el del escribano, ¿verdad? Sobre el mejor reporte del año que tenga que ver con la arqueología. Y después de una larga historia del museo, desde 1978 o 77, el museo recibe la Orden Nacional del Patrimonio Cultural. ¿Qué significó eso para el equipo del museo y para la Junta Directiva? Pues yo me siento muy orgulloso. Me siento muy orgulloso de que se reconozca esta labor que por tantos años hemos hecho desinteresadamente. Aquí trabajamos un grupo de... En la Junta Directiva todos trabajamos en una forma por pasión, por amor, a don Noren. Tenemos un equipo maravilloso trabajando con nosotros que trabajan apasionadamente haciendo lo que les gusta, ¿verdad? También estamos... Ese voluntariado que hablaba antes es nuestra mayor fortaleza, ¿verdad? Tenemos... Es increíble cómo disfruta a esas personas dando los tours y enseñando a los niños. Así que yo estoy muy, muy contento con este reconocimiento de parte del gobierno de Guatemala porque realmente, pues no es que quiera ser vanilloso, pero no lo merecemos. Definitivamente creo que sí nos hemos enfocado mucho en proyectar, en preservar ese patrimonio tan rico que tenemos. ¿Tienes alguna anécdota favorita? Durante el tiempo que has sido presidente o miembro de la Junta Directiva, ¿hay alguna anécdota que te gustaría compartir con nosotros? Pues mira, yo creo que... Tengo muchísimas anécdotas de satisfacción aquí en el museo y no te sabría decir cuál es la más importante, pero sí creo que constantemente la gente que viene acá al museo pues nos muestra esa admiración que tiene por un museo tan pequeño, ¿verdad? Pero que a la vez es tan rico y con tanta información. Y no te sabría decir cuál es la anécdota más satisfactoria que tengo, pero sí te... Lo que sí te puedo decir es que... Tengo 27 años de ser presidente de la Junta Directiva y realmente lo disfruto mucho porque el equipo de trabajo es lo más importante. Trabajamos en algo que nos gusta muy apasionadamente y creo que por eso seguimos aquí, ¿verdad? Después de tanto tiempo porque nos gusta hacer lo que estamos haciendo. Así que eso creo que es lo más importante. Dijiste que es una colección pequeña, pero es una colección muy comprensiva y no es sólo lo que uno ve cuando viene a visitar el museo. Definitivamente. Esta colección ya desde el tiempo de Jorge y él a Castillo era una colección que tenía prehispánico, tenía colonial, que ahora se está tratando de cambiar el término a virreinal, ¿verdad? Porque fue un virreinato como corresponde. Y también tenía etnográfica. Aquí en las salas posiblemente tenemos un 8 o 10% de toda la colección que realmente posee el museo. Lo etnográfico no lo tenemos, lo colonial tenemos una parte muy pequeña, ¿verdad? Pero todo lo demás está muy bien almacenado en sus bodegas, ¿verdad? Y sí es una colección muy rica en ese sentido. Y por eso a los académicos les gusta mucho venir a investigar acá. ¿Tienes una pieza favorita o dos? Sí, definitivamente la pieza favorita mía está en la entrada. Es una cabeza de caminar juicio de un jaguar hombre. Esa del niño que yo la conocí, que la miraba en la casa de Jorge Castillo, ha sido mi pieza favorita y sigue siendo mi pieza favorita. Definitivamente, después yo creo que, según la sala que estoy, aquí tenemos al marciano que le decía a Jorge, que es este que está aquí, ¿ve? Esa pequeña cabeza a Jorge le decía que era el marciano, ¿verdad? Entonces esa también es una de mis piezas favoritas. Pero sí, así es. ¿Tienes algún consejo para alguien que visite por primera vez el museo? Pues sí, yo creo que para comenzar hay que animarse a conocerlo, ¿verdad? Y después de eso, pues que venga con la mente abierta, que venga con cierto tiempo, ¿verdad? Para poder apreciar lo que hay acá. Tomarse un poquito de tiempo, ver las cédulas, que es lo que dice apreciar las magníficas maquetas que tenemos de las ruinas mayas, algunas del gran doctor Alfredo McKinney, ¿verdad? Que son unas obras de arte que se puede ver ahí, por ejemplo, en la maqueta etical de cómo comenzó a construirse las pirámides y todo eso, que realmente a los niños les fascina eso, ¿verdad? Entonces creo que es un consejo. Primero, animarse a venir y ver esta belleza de la muestra de nuestros antepasados, ¿verdad? Que es tan rica. Tenemos una pequeña muestra de cada cosa en las salas. Nuestra ambición que tenemos con las autoridades de la universidad es llegar a tener un nuevo museo. En este ya estamos desde 1997 y ya queremos ampliarnos un poquito más, dar más educación a través del museo. Entonces creo que yo le pido a Dios que me dé la vida para poder ver esa gran obra de terminar un nuevo museo dentro de las instalaciones aquí de la Universidad Francisco Marroquín. ¿Aceptan donaciones? Por supuesto, por supuesto que aceptan donaciones. Estamos buscando realmente patrocinios para poder seguir con esta gran labor. Estuardo, muchas gracias por compartir estas experiencias con nosotros. A ti y al equipo del museo, felicitaciones por la Orden Nacional del Patrimonio, que realmente es muy merecida. Así que gracias. Pues a ti, Luis, por esta entrevista. Estoy muy contento de haberla realizado y aprovecho para también darle las gracias a las autoridades de la Universidad Francisco Marroquín que siempre nos han apoyado incondicionalmente en nuestra labor y nuestra misión. Gracias. Y les esperamos con sus familias. Gracias. 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 Gracias.